La escala-Andrés Manuel López Obrador tomará en cuenta la confesión del expresidente Ernesto Cedillo, y podría transitar de una política prohibicionista a la regularización de las drogas. ¿Pero va a transitar de lo prohibicionista a la regularización? Lo mejor es lo preventivo. Vamos a analizar todas las posibilidades, lo dije en campaña, no descartar nada. Vamos a ver qué es lo que más conviene, pero tenemos que parar esta guerra. No seguir con esta violencia, respondió en conferencia de prensa al final de su reunión con el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez. Tras aplaudir la buena confesión de Cedillo Ponce de León, quien reconoció que el prohibicionismo de los narcóticos aumentó la violencia en el país, el presidente electo de la República dijo que no repetirá las ocurrencias de sus antecesores. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad, qué bien que el presidente Cedillo mencionó que él se equivocó, que no supo cómo entrarle al problema de la inseguridad y la violencia, sobre todo el narcotráfico. Yo siempre he venido sosteniendo que lo mejor es atender las causas, expresó. Señaló que a diferencia de sus antecesores, ellos no están sometidos a grupos de interés por lo que podrán resolver problemas como el tráfico de armas. El damasqueño explicó que implementará un plan de seguridad integral, donde incluirá estas dos políticas, la atención del desempleo y la gestión de programas sociales como el de jóvenes construyendo el futuro. Este plan se construirá a partir de los foros Escucha para la Pacificación. También espera que a finales de este año sean nombrados todos los fiscales pendientes en el Senado de la República, desde el General de la República hasta la anticorrupción. ¡Gracias!